...en Argentina, y después de ahí van a Europa, a los Estados Unidos y a África. Y por eso también se ha bajado la cantidad de criminalidades en el país. En los últimos años se han bajado 2 millones de cifras, y esta criminalidad siempre es brutal. Argentina, que produce alimentos para 300 millones de habitantes, vivimos 40, y pasan hambre casi 5 millones de ellos. Estas son nuestras principales preocupaciones. Queremos por eso cambiar el poder político, no solamente a nivel nacional, sino en la provincia de Buenos Aires, para terminar con la corrupción, terminar con el avance del narcotráfico, y dar un país y una provincia con mayor educación, mayor seguridad y mayor desarrollo económico.